Amigos, Daz.com los saludamos desde el Molo Feisha Arena, en mis espaldas, la duela en la que la selección mexicana perdió estrepitosamente 100 a 78 frente a la selección de Egipto, en el que fue su tercer partido en la Copa del Mundo de la FIBA. Una noche tétrica para el equipo de Omar Quintero, que desde el primer cuarto que empezó perdiendo 30 a 16, dio signos de flaqueza, el equipo no reaccionó, comenzó el duelo con una velocidad distinta, los egipcios que terminaron ese primer parcial con un inusual porcentaje de 100% en la efectividad de tiros de 2, 87 en efectividad total de campo, y 60 en triples. La selección mexicana se abandonó, claudicó poco a poco, tuvo una ventaja máxima de solamente un punto y en cambio una desventaja mediado el tercer periodo de 28 puntos en contra. No encontró nunca Omar Quintero cómo solucionar el problema del juego interno y en ofensiva tampoco halló las respuestas en los triples y en las transiciones rápidas que son la principal basa de este equipo. En conferencia de prensa, Omar Quintero aseguró que el equipo había perdido espíritu, corazón, coraje y orgullo, y lo mismo dijo Paco Cruz en la zona mixta. También Omar Quintero pidió disculpas a nombre de la selección y del staff técnico que comanda por la actuación tan paupérrima que ha tenido la selección mexicana en esta Copa del Mundo, con un déficit de menos 78 puntos que convierte esta presentación de la selección mexicana en una de las peores hasta el momento en las Copas del Mundo de la FIBA. Por supuesto, toda la cobertura del Mundial de Básquetbol la tienen aquí a través de ASP.com.